Estás escuchando podcast Proyecto Universidad Digital. En esta serie de episodios conversaremos sobre las diversas miradas y temáticas vinculadas al proyecto Universidad Digital y el camino hacia una alfabetización crítica para la transformación de las prácticas de enseñanza. En este episodio conversaremos sobre el desarrollo del podcast que fue abordado en el presente artículo Exploring Podcasts for Developing Educational Action Research and Promoting Open Science. Agradecemos a Open Education Resources 2022 por invitarnos a participar. El proyecto Universidad Digital busca brindar a docentes universitarios elementos que contribuyan a conceptualizar las principales transformaciones asociadas a la enseñanza y el aprendizaje en línea al problematizar los principios y prácticas de enseñanza en educación superior. Uno de los componentes del proyecto refiere al registro y comunicación de sus actividades, avances y reflexiones recogidas a lo largo del proceso. Por ello, se propuso llevar adelante un podcast como herramienta que posibilitara registrar el recorrido transitado en las etapas del proyecto y compartir las reflexiones y opiniones de sus participantes. El podcast como herramienta multimedia permitió reflejar las prácticas desarrolladas y ser en sí mismo un espacio de exploración y aprendizaje de entornos y herramientas digitales abiertas. Su producción debía reflejar el posicionamiento teórico del proyecto en términos de promoción de ciencia y educación abierta, la producción colaborativa de conocimiento y el desarrollo de la perspectiva crítica a través de la exploración y reflexión de las herramientas y entornos digitales utilizados en el proceso. Por ello, en su elaboración priorizamos el uso de herramientas y entornos digitales desarrollados en software libre y plataformas no privativas que no implicaran el pago de licenciamientos o que incluyeran componentes gratuitos. Este enfoque permite aportar una experiencia respecto a la generación de recursos educativos abiertos en el ámbito público sin requerir de grandes inversiones en software y licenciamientos, favoreciendo así a la educación superior abierta. La experiencia transitada permitió identificar que esta herramienta puede integrarse orgánicamente en modelos pedagógicos abiertos y colaborativos. Sus propias lógicas narrativas permiten la convivencia transmedia con productos creados y situados en una diversidad de entornos y herramientas digitales. Esto potencia aún más la reflexión sobre las prácticas de enseñanza desplegadas en educación superior. Contextualizar la herramienta como parte de un proyecto de educación de investigación y acción nos permitió realizar el proceso creativo como un proceso de aprendizaje en sí mismo. En paralelo, pudimos posicionar la herramienta como un producto de difusión en sí, un medio de comunicación en su idioma nativo para compartir reflexiones sobre el fenómeno educativo con nuestra comunidad e invitarles a ser parte. Una de las características de nuestro podcast fue incorporar una perspectiva crítica sobre las herramientas y tecnologías a utilizar durante la producción y cómo éstas impactan en los resultados. La documentación de procesos mediante técnicas narrativas abiertas nos animó a generar nuevas preguntas sobre el futuro de la universidad digital.